Tres historias acontecen en ADU, producción española sobre el drama de quienes lo arriesgan todo para migrar de África a Europa, cruzando el Estrecho de Gibraltar. Melilla es una ciudad ubicada en el norte de África y que pertenece a España, punto de tránsito hacia el continente europeo. Aquí se rozan de manera casual tres historias emblemáticas que suceden simultáneamente y que reflejan distintas plagas actuales. Un guardia civil español quien vigila la zona fronteriza en Melilla debe atestiguar sobre la muerte de un prófugo. En Camerún, un hombre idealista, Luis Tosar, se reúne con su hija mientras intenta detener la caza furtiva de elefantes. De último, tras observar la matanza de un paquidermo, un niño llamado ADU emprende una fuga desesperada junto a su hermana mayor. Este último relato es netamente el más significativo y emocionante de los tres y bien pudo ocupar la totalidad de la narración. Casi sin diálogos, ilustra una travesía extenuante que, desde la mirada inocente e inquisitiva de ADU, se convierte en una estremecedora aventura de supervivencia, llena de tensión y momentos desgarradores, como el fatídico viaje clandestino dentro de un avión, algo inolvidable. El episodio con Luis Tosar, a pesar del robusto desempeño del actor, sirve sí para denunciar las atrocidades cometidas por los traficantes de Avorio, más va perdiendo fuerza en medio de una conflictiva relación entre padre e hija que aporta poco. Asimismo, el dilema del guardia civil no llega a profundidad. Termina esbozando una mínima parte, la punta del iceberg, de un problema tan grave como las migraciones masivas. Más allá de este desequilibrio, ADU es una realización digna, dirigida con sobriedad por Salvador Calvo, bellamente fotografiada, imperfecta pero recomendable. Calificación 7.